Vamos a invitar a Maxi. Hola Maxi. Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, a ver si se ve. Sí, se ve bien. Voy a ponerme los auriculares para que no se duplique, disculpen. Está bien. Se va sumando la gente. Hola a todos, buenas tardes. Vamos a charlar con Maxi de Calwest. Sobre alfalfa. Vamos a tocar un poco todos los temas que hemos estado preguntando todos estos días en los stickers de preguntas, las preguntas que han hecho ustedes. Una de las que más me ha llamado la atención, por ahí cuando hacía algún post o algo con animales en un alfalfar, me preguntan si la alfalfa es un cultivo que se pastorea o es un cultivo que solamente se utiliza para corte. ¿Vos qué nos cuentas? No, bueno, es para ambos destinos. En Argentina de hecho se pastorea más lo que se corta. Estamos alrededor del 80% de superficie de alfalfa bajo pastoreo. Ese número está bajando un poco a raíz de intensificación de tamo, sobre todo en la parte de Córdoba, pero seguimos siendo mayoritariamente pastoriles. Bien. Y hablando un poco de eso de pastoreo, ¿qué momento sería el óptimo para entrar a pastorear? Porque la pregunta del millón es el empaste. ¿Cuándo entro al cultivo para prevenir o evitar que los animales se empasten? Se dice en realidad es meteorismo espumoso. Para evitar el meteorismo espumoso. Bueno, a ver, el mejor momento para ingresar a pastorear tiene una perspectiva productiva, ¿no? O sea, digamos, más temprano la alfalfa tiene mayor calidad. Si entramos en vegetativo, hablando de prebotón floral, por ejemplo, tenemos alta conversión y ahí es cuando lo usan los tambos. Y cuando nos acercamos a floración ya vamos perdiendo un poquito de calidad, un poco de conversión, pero es un cultivo que tiene más compuestos de fibra, ¿sí? De materiales menos digeribles, que hacen más difícil, más lento la fermentación, por lo cual es menos probable en ese momento meteorismo. Bien. Y, o sea, a la hora de entrar, otra pregunta que han hecho mucho, es ¿en qué te fijas? ¿En la floración o en la altura del rebrote? Yo creo que son dos cosas independientes, pero por ahí, si nos puedes explicar un poco más. Son dos cosas independientes, pero que tienen, que están relacionadas. Yo, ahora estamos acuñando la frase, el rebrote nunca miente. El rebrote siempre nos va a marcar en qué estado está. Hay situaciones en diferentes latitudes de Argentina que durante la primavera no hay floración de alfalfa. Y en ese momento, un rebrote basal nos está indicando el equivalente, 5 centímetros de rebrote basal es el equivalente a 10% de floración. Ese 10% de floración se entiende como un equilibrio entre lo que es las reservas de raíz y corona, la acumulación de materia seca que tiene la planta, digamos, y la conversión. O sea, digamos, ese es el punto de inflexión. Y los rebrotes, en otoño tampoco, en otras latitudes, tampoco hay floración, mayoritariamente, en casi toda la Argentina te diría, salvo en el norte, no tenés floración y eso también es un buen indicador mirar el rebrote. Y aquí hablas de diferentes latitudes de Argentina. Hay varios cultivares de alfalfa, ¿no es así? Se dividen en grupos y son diferentes los que uno necesita de acuerdo a la latitud o a la zona del país de Argentina en la que uno se encuentra. ¿Nos podrías explicar un poco más de eso, de los cultivares, de los ciclos, grupos? Lo que es grupos, la alfalfa se divide en 11 grupos, típicamente en Argentina los primeros 5, del 1 al 5 son con reposo invernal, después de 6, 7 son semidormantes o de mediana dormición invernal y después tenés de 8, 9, 10, sin reposo, se los domina sin reposo y extremadamente sin reposo es el 11. En Argentina tenemos normalmente de 6 a 10 por la adaptación, 10 de hecho hay pocos comerciales, pero ese es un poco cómo se divide y eso tiene que ver en el momento, digamos, cómo actúa en el otoño. O sea, cuando en el otoño las temperaturas bajan y la elefanía baja, las horas luz bajan, esas plantas, digamos, genéticamente reaccionan a irse a una latencia para protegerse del frío. Por lo cual, está asociado a zonas donde los grupos bajos están asociados a zonas de periodos de cultivo más cortos, ¿no? Claro. Como sería el sur de la Argentina. Dicho esto, como en Argentina en muy pocos lados de la zona productiva tenemos nieve o tenemos invernos crudos, la genética ha llevado características de estos grupos a los grupos altos, a sin reposo. Eso hace que hoy podamos hacer grupos nueves en Río Negro, cuando antes no lo podíamos hacer. Bien. Y ahora se viene, bueno, ahora estamos más o menos por estas latitudes, no sé si por ahí todos saben, yo soy de Santiago del Estero, que es en el norte de Argentina, y la alfalfa se siembra más o menos a mediados de abril, sería la fecha óptima de siembra. ¿Qué nos recomienda? O sea, que en diferentes zonas del país hay diferentes fechas de siembra. Hablamos un poco de eso, más o menos, ¿en qué zonas se recomienda qué fechas? Si nos vamos de lo que es el sudeste de Argentina, arrancamos más o menos el 15 de febrero y llegamos hasta el norte del país el 15 de abril. Es una gran generalidad esto que digo, pero en esos dos meses se ubica mayoritariamente. Y tiene que ver con el ciclo de lluvias, de otoño, donde empiezan, mayor probabilidad de entrada y con las temperaturas. O sea, digamos, esto tiene que ver justamente con eso. La alfalfa lo que necesita es tener una emergencia lo más rápida posible y que empiece, una vez que está emergida, a disminuir las temperaturas para que la señal ambiental sea de que haga raíces. Cuando la alfalfa se implanta el primer año hasta que entra en la primadera, necesita hacer una buena implantación, un buen desarrollo de raíces. Por lo cual necesitamos que crezca intensamente hacia abajo para que después no dé esa perennidad característica. Bien, ¿y cuánto más o menos recomiendas para hacer una buena implantación del cultivo? ¿Cantidad de semilla o alguna labor que recomiendes para lograr? Me imagino que es un conjunto de cosas, por supuesto. Sí, esto estamos en un charlemos, por lo cual si hay algún académico dando vuelta, nos puede retar tranquilos, pero bueno, vamos a hablar generalidades. El alfalfa tiene que ser un cultivo pensado idealmente, ¿no? Idealmente, digamos, el cultivo empieza desde el antecesor, ¿sí? Que sea un antecesor que nos libere los lotes medianamente temprano para esas fechas objetivos, que podamos recargar ese perfil de agua y que podamos tener un buen control de malezas. Esas son las iniciativas, digamos, ¿no? Antes de empezar el cultivo. Luego, una vez, digamos, decidido eso, preparar una buena cama de siembra que tiene que ser firme, así si vayamos en convencional tenemos que hacerlo anticipadamente y si vamos en siembra directa tenemos que cuidar, digamos, de que tengamos libre de malezas y un buen piso para lograr profundidad, que es difícil hacer en la siembra. En cuanto al rango de siembra, 250, 350 plantas por metro cuadrado sería una recomendación para lo que es cultivos puros y para lo que es que eso obedece con un coeficiente de logro. Vamos a entrar ahí en más detalles después si querés, pero obedece a más o menos 15, 16 kilos por hectárea. Puede subirse esa relación de acuerdo al peso de mil semillas, ¿no? Hasta 20 se podría subir, pero es muy de acuerdo al coeficiente de logro y al peso de mil semillas. Y por otro lado, las consociadas, 10, 12 kilos, responden a unas 200 plantas por metro cuadrado objetivo cuando estamos en mezcla. Y aquí, mirá, aquí Lucas pregunta, ¿siembra convencional o siembra directa? Las dos. No, no, no. Una o la otra, no. Tienen ventajas y desventajas. No es excluyente, claro. No es excluyente. A mí me gusta, a ver, yo soy de venado tuerto, mayoritariamente me muevo desde el norte de Santa Fe hasta el sueste de Buenos Aires. ¿Qué me pasa con la siembra directa? Me da un piso muy firme para lograr profundidades ideales en alfalfa, que son de 0,5, 0,75. O sea, digamos, estamos muy finitos ahí para sembrar una semilla tan chiquitita. En convencional, lo que me pasa es que si no está hecho con tiempo, y si no hacemos caso al libro de que no se entierra el taco o la bota, no tenemos suficiente piso para lograr ese objetivo, ¿sí? Eso es, me pasa desde el lado de la profundidad, a mí, personalmente, digamos, cuando voy a regular maquinaria, si se hizo con tiempo, sí, tenemos que tener una cama firme. Y lo que tiene, sí, la convencional es una velocidad, digamos, mucho más rápida de implantación, una salida más rápida por un efecto de temperatura, sobre todo, y una removilización de nutrientes. Eso es lo que pasa entre uno y otro. Entonces, ahí vamos jugando un poco con el tiempo que tenemos. Y hablando de suelo, porque por ahí también preguntan, ¿qué tipo, una de las preguntas que tenía anotada, ¿qué tipo de suelo requiere el cultivo? Es una pregunta bastante amplia, pero a ver si la podemos... Sí, a ver, vamos a ir al texto, ¿no? El texto dice suelos sueltos bien drenados, ¿sí? Eso es lo que más le gusta para poder explorar con raíces. Entonces, pH es neutro, 6,5 a 7,5, bien provistos de fósforo, 20 ppm para arriba, tenemos respuesta hasta 40 ppm de fósforo, por lo cual, bien nutridos de fósforo, es gran expectante de fósforo. Esas serían las generalidades. Ahora, después, Argentina es... No siempre se cumple todo eso. Después vamos al campo y eso casi nunca está, casi nunca está. Por lo cual, la genética ha metido su truquito ahí, digamos, y ha seleccionado en diferentes ambientes, en suelos pesados, en vertisoles de entre ríos, ha seleccionado en suelos tapto de la provincia de Buenos Aires, con poca profundidad efectiva, donde empiezan a jugar otros factores, digamos, de raíces laterales, digamos, y otra cuestión, digamos, genética, que se le fue metiendo para que la producción de alfalfa sea posible cuando nos alejamos del suelo ideal. Bien. Y alguna otra recomendación, por ejemplo, bueno, aquí están preguntando ¿qué tiempo de secado tiene que tener para hacer el rollo? ¡Uh! ¡Qué bueno! Depende de muchas, muchas variables, ¿no? Humedad relativa, humedad relativa, claro, del momento de corte, si está nublado o no, si en la época del año, digamos, que estás y si tú utilizaste, digamos, un acondicionador, ¿no? El acondicionador trata, digamos, de quebrar los tallos para una rápida deshidratación y eso disminuye drásticamente el tiempo de secado y sobre todo lo que logra es que vaya más parejo el tallo, que tiene más jugos que la hoja y tratar de emparejar esa situación para que tengamos un rollo más parejo en calidad. Por lo cual es variable, te diría que difícilmente vayas debajo a las 12 horas, ¿sí? Para ponerte, digamos, una situación. Podés correr el riesgo que si secas muy rápido, después se te empiecen a caer las hojas y pase lo que pasa en una parte de la Argentina, en lo que es este oeste de Córdoba, San Luis, que se te empiezan... tenés que esperar ahora que venga la humedad, que se revenga la humedad y hacer los rollo a la madrugada. Eso es común en la zona central de la Argentina, es común. Y, por ejemplo, ¿hay cultivares que son más para pastoreo, cultivares que son más para corte? ¿Eso es indistinto? ¿Depende de lo que uno quiera hacer? O, por ejemplo, yo digo, no, quiero sembrar, yo quiero hacer rollo, y de pronto pasa algo y, no, quiero meter los animales. ¿Es lo mismo? ¿Cómo sería ahí? Todas se pueden usar. Lógicamente hay ciertas cultivares o variedades que tienen más aptitud, digamos, de cambiar para un lado o para otro, ¿sí? Y tiene que ver con el objetivo. Si uno está pensando en una ganadería intensiva, uno debería buscar un perfil sanitario de raíz y corona fuerte, porque es donde normalmente se hace el daño a las besuñas, ¿no? Entonces, hay parámetros indirectos que uno puede buscar atrás del perfil sanitario para lograr el objetivo. Obviamente, hay alfalfas reseleccionadas o seleccionadas con el objetivo, digamos, de buscar mejores alfalfas resistentes, tolerantes a pastoreo. La empresa para la que trabajo, que es Calwest, tiene una, que es 194 premios, esa fue exclusivamente reselección bajo pastoreo, pero las características que se le dieron nos dieron a sorpresa en la caracterización algunas características deseables para lo que es cenificación, por lo cual no es excluyente. En este caso, hablamos de una evasión en la herbivoría durante el primer estadio de rebrote, que es un poquito más lento y le da la ventaja a los cenificadores de que el verdín lo llaman a los cenificadores, que el rebrote no les pase la andana cuando está volcada. Eso en un grupo 9 es difícil de lograr, esa salía un poquito más tarde y les vino de ventaja a los cenificadores, que no fue pensado así. Por lo cual, hay variedades que se adaptan mejor a uno u otro manejo, pero el uso puede ser tranquilamente mixto en la mayoría de los cultivos. Bueno, mira, aquí Lucas pregunta cuánto tiempo hay que esperar después de una aplicación post-emergente de algún insecticida herbicida para volver a pastorear. Y eso creo que depende del producto que haya aplicado. El tiempo de carencia del producto. Tiene que decir en el marrete el tiempo de carencia del producto, Lucas, y ahí te indica el tiempo antes de pastorear. Bueno, tenés muchísimas formulaciones y entonces es imposible darte una recomendación genérica acá. Es mirar el marrete y respetar los tiempos de carencia del fabricante. Así es. Y bueno, ¿sobre necesidades hídricas de alfalfa? Necesidades hídricas. A la alfalfa le gusta el agua, le gusta el agua como cualquier otro cultivo, mientras más agua tenga va a rendir más, siempre sin encharcarse. Estamos hablando, digamos, de 600 milímetros para arriba, para tener unas producciones que valgan la pena, digamos, ¿no? O sea, digamos, tener rendimientos aceptables. Si tuviéramos grupos, la mayor producción siempre del alfalfa, independientemente del grupo, es en otoño, en primavera, primavera, verano y luego en otoño. Por lo cual, en ese momento es cuando tiene mayor crecimiento y deberían estacionalizarse las lluvias, ¿sí? En los lugares donde es isoigro, donde no llueve todo el año, lo que tenemos es un mejor comportamiento invernal y ahí los grupos 9 sacan diferencia por la falta, digamos, de latencia. Pero hablando en líneas generales, 600 milímetros es más o menos lo que trazamos. ¿Se hace en lugares donde hay menos? Sí, se hace. Sobre todo en lugares que tenés, de La Pampa, por ejemplo, que tenés 400 con una estación de crecimiento mucho más acotada o con aportes de riego, ¿no? El resto puede venir tranquilamente de riego. Y o aporte de napa, como pasa en gran parte de la Argentina, en zonas que llueven 600, pero cultivares que rinden como si tuvieran aportes de mil milímetros de agua porque están tomando desde las napas de 2 metros y medio. Y a la hora, por ejemplo, vos me comentabas hace un rato que a la hora que entran los animales a pastorear para evitar el timpanismo o el meteorismo espumoso, hay que fijarse, o la floración, que generalmente se recomienda el 10%, que aún resignando un poco de calidad, uno evita siempre, también hay que mirar el rebrote. Como vos decías, que el rebrote no miente. El rebrote no miente. El rebrote no miente. Se van a reír los que escuchen esto, pero el rebrote puede aparecer en cualquier momento y por diferentes situaciones. Por algún estrés, por ejemplo. Algún estrés hídrico. Por un estrés hídrico, y entonces nos estaría marcando un final de ciclo anticipado. O sea, Alfalfa dice, no doy más, salgo desde los rebrotes de la energía, desde la raíz y corona, y vuelvo a iniciar. Y eso, a lo mejor, no llegó a floración, no llegó a acumular nudos, que algunos utilizan los nudos, y sin embargo esa alfalfa ya no está diciendo lo de arriba quedó viejo, eso ya no lo voy a mantener, es algo pesado, productivamente si no lo extraigo, lo pierdo. Entonces, el rebrote está siempre presente y tiene que ver con la dominancia apical que tiene la alfalfa. La alfalfa, al romper esa dominancia apical, que puede ser por un estrés, como nombraste, una sequía, una lluvia fuerte, viento que vuelque la alfalfa si está muy grande y haces de luz que ingresen, cualquiera de esas cuestiones puede provocar una pérdida de dominancia que haga que haya una migración hormonal hacia la base de tallo y corona y ahí empiece nuevamente el rebrote. Y ahí nos va a decir que todo lo que está arriba, si no lo traemos, si no lo trabajamos de alguna manera, lo vamos a perder. Por lo cual, siempre mirar el rebrote porque además el rebrote es el que más potencial timpanizante tiene. Bien. ¿Y utilizan el rebrote como para hacer algunas diferencias de grupos o de condormancia, sin dormancia? Sí, el rebrote se utiliza en el último corte de otoño, los grupos responden al fotoperíodo y a la temperatura y el último corte de otoño, 20-25 días después, se miden ese largo de entrenudos y se califican los grupos de acuerdo a la longitud y más o menos entre grupos tener 5 centímetros, digamos, de salto en ese rebrote otoñal. El INTA Avances en Alfalfa en sus publicaciones, en algunas estaciones, lo mide y lo pone y hace una comparación estadística de grupo para saber, digamos, si están, digamos, dentro de, las alfalfas que enviaron están dentro del grupo que corresponde. Bien. Bueno, a ustedes si quieren ir poniendo algunas preguntas y después vamos contestando, si no, leo algunas. requerimientos nutricionales por ahí del suelo, bueno, has hablado un poco del fósforo y también había una pregunta que hablaba si uno tiene una pastura polifítica, como si se podría hacer una fertilización nitrogenada, por ejemplo. Sí, como poder se puede siempre, o sea, en una fertilización nitrogenada. El tema es el siguiente, es el momento de hacerla. Hay algún estudio de Intabalcarce de alfalfas grupo 6 con sociedades con alfalfas con festucas mediterráneas donde no tuvieron incidencia de esa fertilización durante los meses de invierno porque se aprovechó por la festuca. Ahora, eso está medido en un año en una estación. ¿Cuál es la interferencia que tenemos con el hidrógeno y la alfalfa? La alfalfa tiene dos períodos donde reinocula, digamos, donde reinicia esa simbiosis que tiene con los risobios que son otoño y primavera. Si nosotros de alguna manera rompemos ese equilibrio no vamos a tener una buena infección y por lo cual no vamos a tener esa fijación de nitrógeno. Entonces, un estudio, yo leí uno, a lo mejor hay más y si alguien lo tiene por favor acérquelo, es siempre interesante tener más estudios de esto. Balcarce tiene la particularidad de tener una interesante materia orgánica y una gran capacidad buffer, digamos, para este tipo de fenómenos. Pero en otros suelos donde tenemos materia orgánica muy baja, los nitrogenados suelen distorsionar el 7H, suelen tener un impacto mucho más alto. Por lo cual, ahí, mi recomendación en general es no utilizar nitrogenados hasta que esa alfalfa no esté más allá del tercer año que empieza a perder vigor, fuerza, donde ya no largue esos pelos radiculares con tanta fuerza y si por ahí valga la pena, digamos, incentivar a las granadas. Bien, aquí otra pregunta que dice, en uso del alfalfa en sistemas de pastoreo intensivo, en ese caso, nutricionalmente, ¿en qué momento se recomienda entrar? Bueno, hemos dicho más o menos, hemos hablado un poco ya del... Sí, pero a ver, en pastoreos intensivos. Intensivos. Sí, siempre lo que tenemos que tener en cuenta es el objetivo, sabiendo que hay un equilibrio. El equilibrio es entre la conversión que se pierde a medida que está más madura la alfalfa, perdés calidad nutricional, por lo cual perdés conversión, kilo a kilo. Mientras antes te muevas en esa dinámica, mientras más te vayas a ser vegetativo, ganás conversión, pero lo que vas a perder es reservas de raíz y corona, por lo cual vas a estar atentando contra la perennidad de ese cultivo. Entonces, el 10% de expoleración se toma, digamos, como ese eje que se cruza entre qué es una calidad aceptable, buen nivel de reservas de raíz y corona y buena conversión. Esa es, digamos, la dinámica que se usa. Lógicamente, si nos movemos a tambo, necesitan conversión, conversión y conversión, por lo cual siempre se manejan siempre cerca del pre-botón floral. Si vamos a sistemas... Más cerca de calidad nutricional. Claro, si vamos a sistemas de cría que no tenemos algo tan demandante, nos movemos más hacia mayor volumen, por lo cual más floración y no un animal tan exigente para la conversión, sino que necesitamos un buen volumen de pasto para mantener carga. Entonces, está muy alineado con el objetivo, digamos, de mediano y de corto plazo. Y ahí hay una diferencia en lo que es primavera. La primavera, como viene con una tasa de crecimiento muy alta con condiciones benignas siempre de, digamos, de una primavera húmeda, digamos, que no tenga estrés, se puede ir un poco antes, digamos, a comer sin perder gran cantidad de reservas. O sea, en primavera en general se la puede castigar más. Siempre y cuando, y esto lo digo siempre, hay que ver cómo viene el clima. Este año tuvimos una primavera, inicio primavera, súper seco. Si nosotros hubiéramos castigado muchos de esos cultivos, estaríamos atentando contra su perenidad. Entonces, ver, digamos, en qué fase climática estamos ayuda a tomar mejores decisiones si queremos que sea el ojeo. Ahora, si queremos que sea rentable, bajamos, vamos a vegetativo, vamos a tener una alfalfa probablemente que nos dure menos, mayor conversión y también más riesgo del timpanismo. Aquí preguntan Marcos, dice, primer aprovechamiento, primer aprovechamiento, ¿qué recomiendas? ¿Corte o pastoreo? Mirá, eso con, perdón, ahí se ve, ¿eh? Tiene mucho que ver con el momento de implantación. Si una alfalfa está bien implantada en fecha óptima, digamos, y se hizo una buena implantación, no hay razón para esquivar a un pastoreo. Si tenemos dudas porque fuimos a una siembra tardía donde estamos dudando, digamos, si esa alfalfa realmente llegó a ser una buena raíz y queremos conservarlo un poco más, bien puede ser un corte o un pastoreo con una hacienda liviana, si se recomienda, digamos, esas recomendaciones de antaño que se pueden dar. Yo utilizaría ese parámetro, digamos, para usarlo. Hay, de hecho, tengo gente, productores que durante todo un año, el primer año, cortan, porque lo tienen así integrado en su sistema y al año siguiente tendrán a pastorear. Ellos vienen con ese esquema y están cómodos, digamos, ¿no? O sea, lo piensan de esa manera. Pero no, si la alfalfa se implantó bien, no hay restricciones. Y aquí una pregunta, bueno, que me hace mi amigo Javier, ¿cómo te das cuenta de ese famoso 10% de floración? Eso me preguntan mucho por ahí mis alumnos. El ojo, el ojo entrenado. El ojo entrenado. Eso les digo yo. Normalmente, cuando uno ve las primeras flores, estés probablemente al 5% de floración. Cuando llegás al lote, ya estás en 10. O sea que, cuando vean las primeras flores, tómenlo, tomen el parámetro de las primeras flores como 10% de floración o como un punto muy bueno. Lo que hay acá, yo lo que recomiendo es tener en cuenta cuántas hectáreas tenemos para comer porque es imposible entrar a la primer parcela con 10% de floración sin llegar a la última. Pasadísimo. Entonces, ahí sí hay que jugar un poco con cuántas piquetes tenemos para hacer. Y ahí sí, digamos, hoy en primavera que es la explosión de pasto más de irnos hacia los estados vegetativos para el arranque para en promedio tener una calidad Tener un 10%. Claro, más o menos, para no pasarnos tanto. En resiembra, alfalfa sobre alfalfa, ¿se puede hacer? Pregunta Alejandro. Se puede hacer todo. Ahora que salga es otra cosa. No, la alfalfa tiene alelopatía. La alelopatía de la alfalfa impide que vos hagas una resiembra alfalfa sobre alfalfa con un mayor éxito que el 30%. Imagínense que una alfalfa normalmente si la implantamos estamos en un coeficiente de logro del 30%. El 30 del 30 es nada. Por lo cual, altamente desaconsejable y antieconómico hacer una resiembra de alfalfa sobre alfalfa. Distinto es si dejamos tiempo de celote, digamos, si volvemos alfalfa, la media se recomienda un año y hay ciertos truquitos, digamos, ahí dando vuelta que tienen que ver con la remoción de la parte aérea que es donde se alojan la mayor cantidad de compuestos que generan esta lilopatía. Antes se creía mucho en la raíz, hay una parte en la raíz, pero lo más importante es remor la parte verde. ¿Cómo se va ese efecto lilopático? Mayoritariamente con lluvia, con precipitaciones. Por lo cual, hay varias cosas que considerar ahí antes de volver alfalfa tras de alfalfa. Pero alfalfa sobre alfalfa altamente desaconsejada. Bien. Bien. En el caso de hacer pasturas polifíticas, generalmente el manejo no es el mismo. ¿Qué recomiendo? Porque es lo que, bueno, una de las, también se dice que una de las recomendaciones para evitar el meteorismo espumoso es la implantación de pasturas de gramiña consociadas con la alfalfa. Cuando se van perdiendo, digamos, ¿cómo sería ahí el manejo? Cuando se van perdiendo la alfalfa o la gramiña. Las plantas de alfalfa. Normalmente lo que hacemos cuando se van perdiendo las, vamos a dividir por dos. Por un lado, digamos, la parte de sembrar para evitar el meteorismo no debería ser el objetivo, ¿no? O sea, digamos, hay otras medidas para hacerlo porque pensemos que cada vez que metemos más fibra estamos bajando la calidad de la dieta. Por lo cual, no sería, digamos, no apuntaríamos ahí. Sí una complementariedad estacional, sí una complementariedad, digamos, de especies que nos ayuden a tener más pareja una producción. Eso sí sería una, digamos, o que tenga que ver con el rodeo que tenemos, un rodeo no tan exigente, digamos, como una lechera. Entonces, podemos jugar un poco con las especies. Ahora, desde el otro punto que me decías, ¿cómo hacemos cuando vamos perdiendo? Cuando vamos perdiendo, normalmente, la alfalfa nace muriendo, o sea, por eso tenemos que hacer mucho hincapié en la implantación, la implantación es el único momento que tenemos la chance por esta imposibilidad de resembrar, de definir nuestra estancia y todos los años vamos a ir perdiendo. Y se cuentan a los 100 días y esas las que vamos a tener como máximo y a partir de ahí cada día que contemos vamos a tener menos plantas. Y con un buen manejo, mira, aquí justo Lucas pregunta, con un buen manejo de alfalfa, ¿cuántos años dura un alfalfar? Mirá, qué buena pregunta. Tenemos alfalfas hoy con muy buena cantidad de tallos, o sea, productiva, te diría en un 70% de potencial después del sexto año en La Pampa, ¿sí? Suelos sueltos, pero no lo tomen como generalidad, esto tiene que ver mucho con el manejo, digamos, cómo se le da, cómo vinieron los años climáticos, si tuvo lluvia, si no tuvo lluvia y esas alfalfas normalmente tienen una napa a los dos metros y medio, por lo cual los estrés que han tenido los han podido sortear bien. Tenés esos casos, lo normal y los programas genéticos se centran en que duren tres años, esto es por una cuestión de acelerar los ciclos de selección, por lo cual nadie se pone, digamos, específicamente a que la alfalfa dure más allá del tercer año. Y ahí tiene que ver con varias cosas, muchas veces me ha tocado entrar a cultivo de productores, a campo, y decir, esta alfalfa me duró ocho años y ves 20 plantas por metro cuadrado, que es la nada misma, por lo cual que el alfalfa esteno quiere decir que sea productivo, yo aconsejo medir tallos por metro cuadrado que en realidad es lo que cosecha el animal, ¿no? El animal o el lenificador, o sea, digamos, cuando uno levanta heno lo que cosecha son tallos por metro cuadrado. Y los tallos por metro cuadrado hay mucha diferencia entre variedades, hay variedades que producen muchísimos tallos por metro cuadrado y hay otras que no, entonces no es el mismo número en número de plantas para considerar una perenidad. Para mí perenidad es perenidad productiva, persistencia productiva, que sea capaz de entregarme un rédito económico y ahí tenemos que medir con un buen estimador y el mejor estimador son tallos por metro cuadrado. Bien. Bueno, como soy de Santiago, por ahí también una de las preguntas aquí en Santiago es una zona que se hace mucha alfalfa, tenemos en la provincia una parte que se riega y hay una parte de la provincia que es secano, o sea, no tenemos acceso al riego. Y la pregunta que por ahí me hacen es si se podría hacer alfalfa en secano y que hay que tener en cuenta, elegir un cultivar obviamente de ciclo largo, pero en qué otras cosas, o qué otras cosas te fijarías vos para elegir un cultivar? Para elegir un cultivar en Santiago del Estéreo. Para nuestra zona en secano, sí. Me fijaría sobre todo el estrés térmico, o sea, para mí, cuando pienso en Santiago pienso en dos cosas, nosotros tenemos un programa de mejoramiento de estaciones itinerantes en Santiago y tenemos alfalfas dentro de la red que están en la punta, digamos, ranqueadas y sobre todo lo que vemos como determinante es el estrés térmico, el estrés térmico en Santiago del Estéreo, las temperaturas son determinantes en la resistencia de los cultivos. En segunda medida te diría que ya los cultivos de riego, la calidad de agua de riego con alta conductiva eléctrica, con alomorfismo, digamos, puede llegar a sartenar en ciertas zonas de Santiago del Estéreo. En secano lo que buscaría es esos cultivares que andan mejor dentro de la red. normalmente la red riega pero hay años que se han quedado sin agua y está muy asociado al estrés térmico por lo cual no buscaría, no vas a tener el mismo rendimiento, no vas a tener lo que te dice la red que hacen 14, 18 toneladas de materia seca por año, vas a tener mitad o menos de eso si tenés 400, 500 milímetros o 600 milímetros pero podés tener cultivares que te den una buena productividad. Por lo cual lo que buscaría es dentro de la zona aquellos ensayos que demuestren una buena tolerancia a lo que es estrés térmico. Bien, y con respecto a algún suelo que no sea óptimo y que tenga salida por ejemplo, ¿hay cultivares para eso? Hay cultivares, hay varios cultivares y nosotros estamos trabajando en una línea especial que tenemos ya 6 años de 2 ciclos que son 6 años en Argentina en diferentes ambientes en los cuales Santiago es uno y hay cultivos que tienen una mayor tolerancia a lo que es conductividad eléctrica. En Santiago para lo que es la zona con río buscaría sobre todo alta tolerancia a lo que es enfermedades de raíz y corona por una cuestión digamos de que generalmente es inundación y la inundación no es pareja digamos en todo el lote y hay lugares donde se concentra un poco más y eso generalmente está asociado a enfermedades ¿no? Esas enfermedades son depredadoras del estante planta por lo cual María hincapié digamos en buscar ese tipo de resistencias y variedades con tolerancia sí hay y dentro de las comerciales también nosotros lo que pusimos como check o como testigo es calvo de 194 premium dentro de nuestra línea es la que mejor tolerancia tiene nosotros lo tenemos medido pero no es una alfalfa que nosotros comercializamos como tolerante de todas maneras si la ponemos al lado de otras del mercado tenemos sabemos hasta qué nivel podemos tolerar cierta conductividad eléctrica para que ese cultivo se desarrolle bien Bueno yo me quedo sin preguntas no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta y si no Maxi si nos quieres contar alguna otra cosa algún algún tip les voy a contar de grupos que me parece lo interesante de los grupos es la herramienta o sea digamos para mí los grupos es una gran herramienta lo digo a un pastoreo justo asociado a lo que preguntó Javier este de digamos cuando entro los grupos 6 normalmente toleran aguantan más tiempo la calidad de hoja aguantan durante más tiempo esa floración por lo cual es normal llegar a un grupo 6 con 20-30% de floración pasados sería digamos para calidad pero que no tengan una calidad tan abrupta de la calidad como los grupos sin latencia por lo cual para aquellos lotes independientemente de que la zona climática esté definida digamos bueno acá es lo mejor es hacer 9 porque nos va a dar más ¿qué sentido tiene si no llegamos a aprovecharlo? ¿qué sentido tiene producir si nos va a pasar por arriba? acá preguntan la conductividad eléctrica del agua es un papel importante también ¿no? sí totalmente esa conductividad la va a transmitir a suelo Lucas Fuentes 73 justo la vi bueno seguimos con grupo entonces para mí digamos juego mucho con dónde pongo esa alfalfa en qué lugar y cuánto tiempo voy a tardar en llegar ahí entonces es común en grandes atenciones que se utilicen los grupos bajos no porque sea el mejor o el más productivo sino porque nos da una ventana una oportunidad de aprovechamiento más larga que un grupo 9 y dentro de los grupos sin latencia piensen que están desarrollados para una alta velocidad de rebrote tienen ganas de darle muchos cortes al año por lo cual 10% 15% de floración para algunos cultivares podría ser que ya encuentren rebrotes violentos desde que la corona muchas veces pasa perdón que te interrumpa pero por ejemplo cuando uno corta te cuento aquí que yo estoy acostumbrada a esos grupos altos vos cortas para edificar y estás esperando que se seque y los rebrotes ya te pasan la andana el cordón de alfalfa y ahí es es problemático bueno eso es justo lo que te comentaba de 194 premium esa pequeña evasión a la herbivoría digamos se logró por la reselección bajo pastoreo hace que ese rebrote inicial sea un poquitito más lento y después levanta velocidad entonces fue una característica para los para los significadores no buscada por el mejoramiento sino que fue indirecta o sea digamos nosotros buscamos parámetros que sirvan parámetros indirectos son parámetros es acortar los entrenudos agrandar el tamaño de hojas son relaciones de calidad mejor tolerancia a enfermedades de raíz y corona tolerancia complejo de pulgones o sea todo ese tipo de cosas nos van sumando a la persistencia a la calidad y a la conversión y muchas son indirectas enfermedades muchos se ven vivero y vamos a decir en vivero por ahí no tenés en vivero de plantas espaciadas 3000 plantas espaciadas mirando la comportamiento no tenés un animal interviniendo todo el tiempo y sin embargo nos permite una evolución más rápida en lo que es enfermedades contra un potrero donde los animales comen todo el tiempo por lo cual no es o mejor o para esto o mejor o para ello y es mutuamente excluyente sino que hay cosas que se pueden hacer desde un lado o desde el otro y me parece que los sistemas mixtos en Argentina son los más indicados para una buena genética perdón volvíamos al grupo las herramientas los grupos 9 justo Esteban pregunta dice alfalfas de grupo 8-9 ¿tienden a producir mayor kilómetro de materia seca que aquellas con latencia invernal o puede haber excepciones? Excepciones siempre hay pero sí tienden a producir más porque tienen una estación de cultivo más prolongada y porque el mejoramiento particularmente en Argentina dado por lo que hablábamos que tenemos muy pocos lugares donde tengamos nieve que no nos permita trabajar en invierno o tener una estación de crecimiento le hemos metido más foco a los grupos 8-9 por lo cual hay más producción hoy en promedio si agarramos los 5 mejores cultivadores de Argentina de cada grupo hay mejor producción en los grupos 8 y 9 en los grupos más largos ¿siempre hay excepciones? Sí el mejoramiento de la obra sobre eso nosotros estamos no hay tanto hoy desarrollo no hubo durante bastantes años tanto foco en los grupos intermedios y hoy hay bastante más foco ¿por qué? porque hay un boom un boom exportador de heno buenísimo que tengamos heno lleno de calidad por lo cual ¿por qué se tiran en algunas zonas del país a cultivos intermedios? más que nada por la logística de maquinaria y tiene que ver con esto que digo o sea llegar a tiempo el parque de maquinaria argentino es chico respecto de lo que necesitamos entonces al no llegar con esa velocidad necesitamos que el grupo nos dé una mano va a producir menos pero el heno que produzco es de alta calidad y es exportable en las zonas donde llegan con el parque maquinario las mega fábricas en Santiago hay una ¿sí? se hacen ocho y nueve tenés extensión en el cultivo tiempo digamos de hacerlo y tenés suficiente maquinaria operaria como para aprovecharlo entonces ¿por qué no hacerlo? igual calidad con mayor rendimiento perfecto bueno Maxi la verdad un gusto charlar con vos como siempre digo a los chicos que me que siguen la cuenta que por ahí preguntan que están estudiando que todo tiene que hay que informarse hay que estudiar mucho siempre después que se reciben también hay que seguir estudiando hay que seguir capacitándose porque siempre hay cosas nuevas bueno los productores nosotros no tratamos de dar recetas nosotros compartimos nuestros conocimientos aquí con Maxi un placer charlar posar un montón de alfalfa y a ver siguen llegando las preguntas ahí vamos a contestar la del virus de achaparramiento porque es muy de Santiago el entero digamos es muy interesante el virus sí es un colega el que pregunta es un colega nuevo que era alumno mío Diego Diego teníamos un susto tremendo por ahí por el nivel el año 2011 más o menos cuando vino esto digamos del virus el achaparramiento del alfalfa el vector es el pulgón negro teníamos un susto bárbaro porque no había resistencias probadas en Argentina de hecho creo que no hay en el mundo por lo cual los viriólogos nos hablaban de que podía ser el equivalente al mal de Río Cuarto para la alfalfa imagínate el susto de la industria semillera estábamos buscando digamos a ver qué es lo que pasaba y hay zonas del país donde hay mucha incidencia de pulgón negro pero no veíamos que esta enfermedad se fuera más allá del metro cuadrado no se fue no se fue bueno qué hicieron las empresas empezó a caracterizar por resistencia a pulgón negro y bueno indirectamente se ve que ganamos resistencia de hecho las últimas dos decálogos tienen moderada resistencia digamos están catalogadas como moderada resistencia que es el inicio digamos de empezar a caracterizar pero ya las nuevas variedades vienen de mediana hacia alta resistencia para lo que es pulgón negro es una digamos no se atacó de frente digamos sino indirecto digamos esto se fue probando yo te diría que si vos vas al campo si yo miro en los campos donde hay alguna variedad un poco más antigua por ahí se corre un poquito más pero se ve que indirectamente la hemos atacado y no ha bajado por lo menos en la magnitud que esperamos que bajaba nunca se transformó en eso digamos que nunca se transformó en eso que pensábamos que iba a ser que era el cuco que era algo similar al mal de recuarto que puso un jaque la producción pensamos que se venía claro sí 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 es así bueno bueno Maxi voy a tratar me piden que guarde la charla sí voy a tratar de que quede grabada y después la comparto como una publicación muchas gracias por acompañarnos y bueno no placer si cualquiera quiere luego poner preguntas nos las pasa con gusto charlamos solemos hacer mano a mano con productores es lo que nos gusta hacer así que bueno un placer todos gracias por las preguntas y ojalá podamos haber abarcado las dudas ¿no? tocado todos los temas que querían que nos plantearon sí bueno un gusto muchas gracias bueno chau hasta luego chau